A fines del siglo XII la cristiandad se debatía en enormes análisis, se vivía de forma pues casi 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 mortecina, asumiendo una decadencia tremenda tras más de mil años de historia. Los cristianos se preguntaban el por qué de su existencia y si ese era el camino a seguir. El Vaticano no estaba para muchas luces, para muchos bríos y lo cierto es que se necesitaba con urgencia un gran agitador, un agitador en el mejor sentido de la palabra, que provocase renovación, que provocase nuevos impulsos, nuevos vientos insuflados de virtudes tales como la pobreza, la humildad, la oración, la solidaridad. Por fortuna para la iglesia católica esa agitación llegó a principios del siglo XIII en la figura en la carne de un italiano nacido en Asís, un hombre Francesco. Aunque fue bautizado como Giovanni Francesco Bernardone, pero pasó a la historia, por supuesto, como Francisco de Asís. Y en él pues caben muchísimas cuestiones fundamentales para ese tiempo del siglo XIII, el siglo XIII considerado como uno de los siglos más violentos que sufrió la humanidad. Pero Francisco de Asís, un hombre sin duda alguna peculiar, pues tiene entre sus méritos, entre sus gestas, entre sus milagros y dones, pues haber sido el iniciador de la tradición belenística, quiso rememorar el nacimiento de Jesús allá en Belén y lo hizo en la Navidad de 1223, como luego referiremos. Pero también pasa a la historia por ser el primer estigmatizado, el primero en recibir las heridas de Cristo en la tierra y sucedió un año más tarde de lo del Belén, en 1224. Sin duda un hombre cuajado de sensaciones buenas, que yo creo que conviene reivindicar, pues si en verdad tuviésemos muchos como él, esto sería sin duda diferente. Francisco vino al mundo hacia 1182. No nos ponemos de acuerdo a la hora de establecer una fecha exacta. Unos dicen 1181, otros aventuran 1183, pero se nos antoja más adecuado decir 1182. Y en ese tiempo, como os decía antes, la cristiandad estaba atenazada por un enorme debate, una crisis interna, las cruzadas para recuperar Tierra Santa, los territorios que pisó el Mesías, no habían funcionado, no iban bien, aún quedaban algunas que se iban a dar en el siglo XIII, todas ellas fallidas, hasta la última oficial, considerada así, la protagonizada por el rey francés, San Luis. Bueno, pues de las ocho cruzadas, ninguna dio sus frutos, y Francisco vino al mundo justo en ese tiempo, en ese tiempo de guerra, de conjuras, de vendetas, un tiempo donde la espada se desenvainaba, pues a favor de la cruz, y en el otro lado, a favor de la media luna. Algo terrible que causó miles, miles de muertos. La religión siempre como causante de esta extenuante mortandad. Cuando Francisco llega al mundo, la iglesia está sometida a una durísima presión. El Vaticano estaba instalado en la molicie, y desde luego no había motivos para el optimismo. Francisco fue bautizado como Giovanni Francesco Bernardone, y fue bautizado en su ciudad natal, en Asís, en la región de Umbría. Sus padres pertenecían a la cómoda burguesía, tenían muchos negocios, entre ellos, pues el comercio de prendas taxiles con Francia, y precisamente fue en uno de los viajes del progenitor Pedro Bernardone, a este país, al país galo, cuando nació Francisco, que como ya os digo, se llamó en principio Giovanni, pero todos empezaron a llamarle, por motivo de este viaje de su padre a Francia, llamaron el francés Francesco, il Francesco. Y por eso se quedó con el nombre de Francesco, para la eternidad. Sobre su madre, Pica, sabemos muy poco tan solo que procuró amor a su vástago, y el suficiente amor como para inculcarle valores muy dignos. Aunque Francesco, en principio, se dio a lo que su familia acomodada le procuraba, y esto es el dinero, la extravagancia, la buena vida, pues un mozalbete de la clase media-alta, que disfrutó muy bien de esa infancia y juventud a costa del dinero de los padres. Por tanto, teniendo una buena bolsa, llena de monedas, pues era difícil acudir a la escuela. El dinero te lo procuraba todo, y por eso Francisco no recibió en estos años mozos mucha instrucción académica, más bien ninguna, no fue muy instruido en líderes académicas del saber. Así que Francesco creció casi libre, un poco, como digo, bohemio, y a expensas de lo que sus padres le pudieran suministrar para sus holganzas, para sus fiestas, y su vida siempre al límite. Y es por ello que este muchacho, tan necesitado de aventuras y de sensaciones fuertes, a los 20 años de edad sintió la llamada de las armas, y se alistó voluntario en el ejército de su ciudad, Asís. Por entonces ya sabéis que las ciudades italianas siempre pugnaban por anexionarse de territorio ajeno, y bueno, pues Asís tenía una enemiga acérrima en Perugia. Perugia era la ciudad adversaria, y había que combatirla. Por tanto, los jóvenes de Asís se apuntaron a la nómina de soldados, y estos fueron al frente dispuestos a darle una elección a los de Perugia. Esto acontecía hacia 1202, pero claro, ese afán envalentonado de los de Asís chocó contra los muros de Perugia, y los peruginos, desde luego, sí que les dieron una buena elección, sí que les dieron todo un desastre a los de Asís, y muchos soldados de Asís cayeron prisioneros en las cárceles de Perugia. Uno de ellos, por cierto, Francisco. Y durante un año, moró en los presidios de Perugia, y allí contrajo enfermedades severísimas, que le hicieron replantearse su vida. Fue un tiempo vivido al límite, al límite de la supervivencia, pero Francisco logró salir de esa enfermedad, logró también salir de la cárcel, y regresó a su localidad, aunque todavía pensando en las líneas bélicas. Por eso volvió, otra vez, a alistarse, y esta vez, con armadura y caballo. O sea, como todo un caballero de la época, de ese siglo XIII, Francisco pretendió viajar al reino de Nápoles, donde se daban luchas, donde se daba territorio y tiempo para la aventura, para la gesta, para las grandes hazañas. Porque Francisco soñaba con ser un eminente caballero, un gran militar, digno de su tiempo, y desde luego, héroe para todos sus conciudadanos. Y volvió, volvió a la guerra. Lo que ocurre es que en el camino hacia Nápoles volvió a caer enfermo. Ocurrió en la ciudad de Espoleto. Francisco, y allí tuvo su primer sueño sobrenatural, su primer presunto vaticinio celestial. Dicen que en una noche de delirio, atenazado también, cubierto por la fiebre, Francisco escuchó una voz. Y esa voz le dijo ¿Por qué no sirves al amo en lugar del servidor? ¿Por qué no sirves al amo en lugar del servidor? Se repitió constantemente durante toda la noche un mensaje claro para Francisco. Pues esa voz, esas voces que llegaban del cielo, le decían que había que servir al de arriba y no al de abajo. El de abajo era un simple servidor y ¿por qué no se dedicaba más a tareas más concretas como las de servir a Dios? Esto convenció al joven Francisco y con veintipoco años retornó a Asís más convencido que nunca. En el camino seguía ciñendo su armadura, montando su caballo, se cruzó con un viejo guerrero, con un viejo caballero venido a menos, sumido en la miseria y que vestía tan solo harapos, aunque recordaba su pasado glorioso. Francisco dicen que se compadeció de él, se despojó de esa armadura tan brillante, tan lustrosa y se la cedió. Asimismo, le entregó el caballo. Acto seguido, Francisco solicitó a su interlocutor que le cediese también a su vez sus harapos y bueno, pues con esos harapos apareció en Asís y bueno, apareció sonriente, ya estaba muy imbuido de sí mismo, de lo que tenía que hacer, de cuál podía ser su misión en la vida y tan sonriente le vieron sus amigos que le dijeron ¿acaso te has comprometido con una bella dama? Y dijo Francisco sí, me he comprometido con la dama más bella. Esos años fueron complicados para la familia Bernardone porque Pedro, el cabeza de familia comprobó como su primogénito, como su vástago pues sí, seguía cometiendo estragos en la bolsa económica familiar pero ya no para fiestas, ya no para disturbios, ya no para alaracas, sino para limosna, para cederlo a los menesterosos, a los necesitados, a los leprosos que deambulaban por las calles de la ciudad. En una ocasión dicen que Francisco se internó en la tienda de sus padres, en esta pues colgaban algunos trajes, algunas impedimentas de lujo y bueno, pues en un acto casi casi de rapiña expolió toda la tienda para entregar las vestimentas, los ropajes a los necesitados. Esto desató la ira de don Pedro, don Pedro Bernardone y le propinó una paliza tremenda a su hijo llegando incluso a encadenarle para que no siguiese con esa actitud. Pero Francisco ya estaba determinado a su camino de santidad y consiguió al fin zafarse de los grilletes y siguió repartiendo todo lo que tenía con los más necesitados. Finalmente el padre en un acto de ira, de enojo desheredó a Francisco. Le dejó al margen de cualquier tipo de herencia familiar para disgusto de todos incluida la madre Pica. En otra ocasión Francisco de Asís oraba en una derruida iglesia la de San Damián y fue cuando de nuevo las voces celestiales se manifestaron. Ante él se encontraba el crucificado y de su boca de la boca de esa imagen salió una frase Francisco reconstruye mi iglesia ¿no ves que está derruida? Reconstruyela eso se lo dijo una y otra vez y este mensaje hay que interpretarlo con mayúsculas Francisco reconstruye mi iglesia ¿no ves que está derruida? Esto lo podemos extrapolar a la ciudad que queramos de aquella cristiandad incluso al Vaticano y Francisco se puso manos a la obra empezando por la propia iglesia de San Damián y fue él solo con ladrillo con una piqueta con un poquito de argamasa él solo todas las horas del día eran destinadas a la reconstrucción de San Damián y después cuando hubo concluido esta tarea se entregó a la reconstrucción de otra la de San Pedro y finalmente una pequeña capilla a las afueras de Asís una capilla llamada de la Porciúncula y esta fue la elegida por Francisco para instalarse ya su familia no quería saber nada de él y bueno pues eligió la vida de Eremita la vida aislada la vida en oración más pobre que nunca con esos andrajos que le cubrían entregó los momentos los minutos de toda su existencia a la oración a la pobreza a la humildad y sobre todo a la dedicación exclusiva a los que más lo necesitaban en otro capítulo de su vida de esta vida inicial esta vida religiosa inicial se encontró con un leproso y de primeras este enfermo le causó un poco de repugnancia entonces los leprosos como ya os podéis figurar no estaban bien vistos eran lo más bajo de la sociedad siempre a expensas de cualquier limosna que les pudiesen dar y eso les permitiese a su vez pues aguantar un día más una hora más francisco después de mirar durante unos minutos a ese leproso claramente marcado por la enfermedad por los estragos pues decidió arroparle besarle e ir junto a él durante un tiempo las acciones de francisco como es obvio comenzaron a circular por asís y aquella capilla de la porcíncula empezó a ser muy conocida entre los conciudadanos de francisco y primero uno luego otro más tarde otro y otro y otro hasta once once ciudadanos de asís se sumaron a la propuesta de francisco y de esa forma nació la primera comunidad de franciscanos eran tan solo doce pero convencidos convencidos sobre las normas dictadas por el fundador de esa orden que a él le gustaba llamar de frailes menores no consentían en aceptar una limosna tan solo alimento para sobrevivir entregados a la oración a la solidaridad a la tolerancia aquellos primigenios originales franciscanos dieron mucho que hablar primero por la región de Umbría y más tarde por las zonas limítrofes sobre francisco se han contado muchísimas cosas por ejemplo una de ellas es que tenía la virtud la facultad de poder conversar con los animales era desde luego el hombre que susurraba a sus hermanos animales están documentadas pues muchas supuestas conversaciones parlamentos con animales a él le gustaba como yo os digo llamarles hermanos pues con sus hermanos gorriones con los hermanos jilgueros con las hermanas golondrinas con los conejos incluso tiene una historia en la que él y un lobo fueron absolutos protagonistas nos encontramos en la localidad de Gubio allí los habitantes tenían que salir armados a los alrededores de la villa porque un lobo feroz un tremendo lobo merodeaba merodeaba pues masacrando el ganado incluso asesinando a los habitantes de Gubia en eso Francisco llegó en uno de sus peregrinajes y le explicaron la situación el futuro santo decidió enfrentarse por sí solo al lobo al terrible can salvaje y dicen que cerca de Gubia se toparon los dos frente a frente y se miraron durante minutos una mirada que debió ser digna de ser fotografiada para el mejor premio Pulitzer en un momento dado Francisco Francisco de Asís interpeló a su hermano salvaje a su hermano de la naturaleza y le dijo que por qué ocasionaba tanto mal en Gubia el lobo le fue mirando primero con mirada con ojos fieros pero palatinamente esa mirada se tornó mansa y cuentan las crónicas que finalmente el terrible lobo de Gubia se postró a los pies de Francisco este le acarició y le combinó a no seguir haciendo el mal a no seguir destrozando los rebaños de Gubia ni acosando a sus gentes y que a cambio estas le proporcionarían comida todos los días el lobo al parecer asintió y desde entonces aquel lobo se convirtió en el mejor amigo de Gubia sus habitantes cumplieron la promesa el pacto y le dieron provisiones le dieron comida hasta el fin de sus días una historia bellísima Francisco de Asís siempre preconizaba la coexistencia con la naturaleza vivir en armonía con la naturaleza era un mensaje digno un mensaje poco escuchado hasta entonces hasta ese momento los hombres se servían de la naturaleza pero con Francisco empezaron a pensárselo mejor nuestro hábitat nuestro planeta el sitio en el que moramos el sitio que debe ser preservado para las generaciones futuras eso ya lo contaba Francisco de Asís a principios del siglo XIII en 1210 la pequeña comunidad de frailes menores encaminó sus pasos al Vaticano con una original reglamentación escrita por Francisco y que fue aprobada por el Papa Inocencio III de ese modo en ese año 1210 nacía la orden franciscana y fueron muchos los que acudieron a las prédicas de Francisco de Asís se decía que obraba milagros y sobre todo estos prodigios se concretaban en la carne de los más necesitados de los menesterosos dicen que Francisco de Asís podía curar predicaba el Evangelio pero sobre todo a lo que instigaba a lo que animaba a todos los que se acercaban a escucharle era a retomar el mensaje verdadero de Jesús de Nazaret volver a los orígenes de la iglesia a los orígenes del cristianismo y como os digo muchos siguieron su estela su camino los franciscanos comenzaron a ser muy numerosos hombres y mujeres porque aquí hay que comentar que una joven monja de Asís llamada Clara también se acercó a Francisco y se interesó por formar parte de la comunidad y para ella y un grupo de entusiastas muchachas en la propia iglesia de San Damián se creó una institución toda una institución una auténtica fuerza femenina para los franciscanos de ese modo nacieron las clarisas la segunda orden como así fue llamada y a esta siguió una tercera a la orden de los terciarios la verdad es que Francisco de Asís generó tres la orden de los felios menores la conocida como orden de los franciscanos la orden de las clarisas y también de los terciarios tres formas de entender la religión tres formas de entender el cristianismo y que desde luego gozaron de mucha popularidad casi de inmediato pero Francisco pretendía predicar el evangelio en territorio musulmán era por entonces el gran enemigo de la cristiandad y pretendía convertir a cuanto musulmán se le presentase y decidió viajar ya en 1212 fijaos como estaba la situación en el norte de África ocupada esta zona territorial esta zona del mundo por los fundamentalistas almohades la batalla de las navas de Tolosa se dio ese año en 1212 el desastre para los almohades a cargo de los tres reyes cristianos bueno pues en 1212 Francisco de Asís visitó España en un viaje un pretendido viaje hacia el norte de África pero no pudo alcanzar los territorios africanos una vez más por la enfermedad y es que Francisco de Asís se mortificaba constantemente era mortal era hombre y tenía a veces pensamientos pecaminosos y esto intentaba erradicarlo de su mente con castigos castigos constantes dicen que bueno pues muchas veces se lanzaba sobre la nieve desnudo para evitar esos pensamientos y cuando esto no funcionaba pues directamente se lanzaba sobre las zarzas sobre las púas de los rosales en fin que sometía a su cuerpo a múltiples tormentos y a esto hay que sumar los ayunos constantes la falta de una buena y adecuada nutrición Francisco fue un hombre siempre sumido en la enfermedad lo pasó realmente mal fue un momento difícil pero fue su vida fue lo que él decidió lo que él eligió en 1219 llegó al fin su gran momento la oportunidad de viajar a tierra santa los lugares pisados por el mesías en aquel momento los cruzados intentaban socavar el ánimo sojuzgar la potencia bélica de Malek al-Kamil el sultán que vivía en Egipto y en Daimieta Daimieta ahí desembarcó Francisco de Asís con unos hermanos dispuesto a convertir a los musulmanes de Egipto solicitó de forma dicen inconsciente una entrevista con el propio sultán Malek al-Kamil y éste se la concedió movido por la curiosidad Francisco animó al mometano a que se convirtiese al cristianismo y durante horas estuvieron conversando la verdad es que no lo consiguió Malek al-Kamil tenía sus ideas muy claras y le dijo a su nuevo amigo que si él se convertía al cristianismo sus conciudadanos sus súbditos poco más o menos que le pasarían a cuchillo pero sí dijo una frase digna de ser recordada el sultán Malek al-Kamil hombre inteligente como pocos espada defensora del islam dijo si todos los cristianos fuesen como él sería muy fácil ser cristiano en aquellos meses Francisco de Asís se deambuló por Tierra Santa y pudo al fin culminar su sueño de visitar Nazaret Belén Jerusalén allí recibió la triste noticia de esos cinco primeros hermanos franciscanos que habían sido sometidos a martirio y muerte en Marruecos en la actual Marruecos y ofició una misa esta visita de Francisco de Asís es fundamental para Tierra Santa porque provocó a posteriori que los hermanos franciscanos se hiciesen cargo de la custodia de los santos lugares y hoy en día cuando visitamos Israel cuando visitamos aquella zona la antigua Palestina podemos comprobar que en efecto allí siguen los franciscanos han soportado guerras desolaciones injusticias pero allí siguen los franciscanos férreos y el fundador tuvo que regresar a Italia porque la situación se había tornado un poco difícil un poco complicada algunos franciscanos querían reorientar reconducir la nave y claro pues a esto se opuso Francisco regresando inmediatamente y poniendo paz poniendo orden y diciendo que no se podían desviar de los que quiso conmemorar el nacimiento la natividad de nuestro señor y a tal efecto hizo unas figurillas que representaban la sagrada familia escoltada por el asno y por el buey fue el primer portal el primer Belén de la historia en Gresegio en la Navidad de 1223 por eso Francisco de Asís está considerado como el iniciador de la tradición Belénística que luego supieron aprender muy bien no solo sus coetáneos sino después en Nápoles donde se creó una auténtica escuela que luego pasó a España en tiempos del rey Carlos III un año más tarde ocurrió uno de los sucesos más enigmáticos en la vida de Francisco de Asís en plena oración en pleno ayuno como siempre tuvo un éxtasis ya decían de él que había levitado que flotaba que se elevaba sobre sí mismo que obraba milagros prodigios pero jamás se había oído hablar de lo que le ocurrió en 1224 a Francisco de Asís en un momento de concentración absoluta mientras rezaba al cielo recibió unas heridas terribles que le provocaron convulsiones fue algo como jamás se había visto y es que afloraron heridas en sus manos en sus pies y en su costado eran los primeros estigmas las primeras heridas de Cristo que se reflejaban en un humano en la tierra ocurrió en 1224 por eso también Francisco de Asís está considerado como el primer estigmatizado de la historia estas heridas estas terribles llagas procuró ocultarla siempre y le ocasionaron unos dolores insoportables lo pasó francamente mal ya para entonces su cuerpo estaba muy deteriorado dos años más tarde el 3 de octubre de 1226 cuando tenía 44 años de edad Francisco tras haber soportado una difícil una durísima agonía fallecía le lloraron muchísimo y fue difícil encontrar alguien que supliese su liderazgo esa bondad irradiada por él esa solidaridad hacia los demás esa forma nueva de entender el cristianismo caló hondo en miles miles de corazones millones de corazones y desde luego por eso yo creo que debe ser considerado el mayor agitador religioso del siglo XIII gracias a él y actuaciones de gentes como él la iglesia católica pudo sobrevivir eso es así gracias a Francisco de Asís y a otros que siguieron su ejemplo por eso no es de extrañar que tan solo dos años más tarde fuese ya canonizado el nuevo santo San Francisco de Asís en 1980 el papa Juan Pablo II le proclamaba patrono de los ecologistas yo creo que allá donde estuviese seguramente en el cielo Francisco el bueno de Francisco sonrió un hombre que nunca quiso ser sacerdote rechazó el sacerdocio y tan solo aceptó ser diácono un hombre humilde hasta más no poder un hombre que fue un digno ejemplo de buena persona al margen de su religión desde luego fue un digno ejemplo de buena persona San Francisco de Asís el hombre que susurraba a sus hermanos animales el hombre que desde luego en el siglo XIII montó el Belén en onda cero la rosa de los vientos Juan Antonio Cebrián